Música Buenas a todos compañeros bonsaístas Bueno pues hoy os voy a enseñar, voy a hacer un unboxing de un pedazo de pinaco silvestris Que he comprado, le he comprado al amigo José Cabrera Atenza Que podéis encontrar en Facebook, que vende arbolitos y tal Y pues bueno, muchísimas gracias Ahora mismo acabo de llegar de trabajar, por eso estoy grabando aquí dentro Y fuera de noche ahora mismo, son las 9 de la noche ahora mismo Entonces bueno, pensaba grabar este vídeo mañana por la mañana Pero yo paciencia de bonsaístas tengo muy poca Entonces he dicho, bueno lo voy a grabar ahora Y para que veáis todos como saco el pino, como viene y demás Entonces para abrir esto tenía por aquí yo un... Tenía yo por aquí una... Una cuchilla para abrirlo... Pero no sé dónde la he dejado Cuando empezamos bien el vídeo, un segundito Ya estamos de vuelta, ya tengo aquí el cúter Y pues nada, vamos a proceder a abrirlo Es un pino silvestris llamadori, que él tiene un campo y tal y los cultiva y los saca de allí Y pues nada, ahora os lo voy a enseñar Yo por lo que he visto en las fotos, está bastante... Es un pino bastante bien, es bastante avanzado, bastante grande Y pues nada, ahora lo veréis Vamos a poner esto por aquí detrás Entra bien la luz dentro y lo veáis Esto por arriba... Como veis viene muy bien empacado, viene pues todo lo que es la parte de abajo de la maceta Con poliespan, con cinta de embalar y demás Y la copa para ver un estrope también con papel, o sea, viene perfecto A esto se le llama un buen embalaje, muchas gracias José Y pues nada, vamos a quitarlo Intentando no fastidiar el árbol Este árbol lo encontré yo gracias a Juan Antonio, que tiene un canal también en Youtube de Bonsai, Bonsai Manía Nobel Bujalance, creo que se llama Y pues nada, me habló de este árbol, de esta persona que vendía esta clase de pinos y demás Y la verdad que vi fotos y me encantó Y la verdad un precio bastante asequible Y pues nada, y que tiene, por lo que estoy viendo Tiene unas ganas de que lo trabajen, que lo vea Está esto de aquí No hay quien lo saque De tanto papel que trae Y pues nada, pasad por el canal de Juan Antonio Que la verdad que es muy recomendable Es un canal muy parecido al mío En el que él trabaja sus arbolitos Desde lo que él va aprendiendo Porque él es igual que yo Va aprendiendo todo sobre la marcha Con ayuda de otros canales Con lo que lee por internet y demás Y pues nada, muy recomendable Y por supuesto Pasad por el Facebook de José Y hablar con él Que seguro que tiene algún arbolaco Para ofreceros, impresionante Y Viene también envalado Esto es imposible sacarlo de aquí Pero bueno, mejor esto Que llegue luego Es una pena Creo que me lo voy a cargar yo más Sacándolo así Bueno, vamos a quitar la caja de aquí Y pues aquí está el pinaco Como veis Como veis tiene un pedazo de tronco impresionante Ahora ya lo sacaré de aquí Lo ordenaré bien y demás Y lo llevaré para allá A la zona de bonsai Y pues como veis está impresionante De momento Lo dejaré que tire Que se recupere Que se adapte un poco al clima y demás Este, aunque bueno Tiene más un parecido Viene de Barcelona Y pues nada Está perfecto Vamos a hacerle buenos trabajos Alambrarle bien Darle forma Poner la rama cada una En su sitio y demás Etcétera Pero con tiempo Tiene aquí también Una rama muy buena Para hacer un buen yin Aquí Y luego bajando el resto de ramas Pues nos va a quedar ahí Bastante guay Aquí le quitamos la corteza Le ponemos un poco de líquido de yin Y va a quedar perfecto Creo que lo estáis viendo bien Sí Y pues nada Este es un poco el vídeo que quería hacer Quería enseñaros Hacer el unboxing Enseñaros el nuevo pinaco Y pues próximamente Lo trabajaremos De momento Creo que lo voy a dejar Un poco que se vigorice Ya hasta la primavera que viene Y demás Que brote Y que tal Tiene por lo que veo ya Este José le ha hecho ya La limpieza de acículas viejas Y demás Pues todo lo que tiene Son acículas nuevas O sea ya tiene lo que es el Metsumi hecho Entonces pues nada Ya vamos a dejarlo Que vuelva a brotar el año que viene Y que tire para adelante Pero vamos La verdad es que me encanta Lo vi en foto Y es que En verdad Mola bastante más De así un poco una vuelta Aunque no tengo el torno aquí Y pues nada No sé Cuál puede ser el frente Yo creo que esta parte Que está un poco más despejada Porque aquí tenemos más ramas traseras Esta parte que está un poco más despejada Puede ser el frente En cuanto al movimiento del árbol Poniéndolo un poco así A lo mejor Para que lo veáis vosotros Así no tiene más movimiento Luego tengo que alambrarla y demás Pero vamos Esto es Las ramas Son súper flexibles Ahora mismo O sea que no vamos a tener ningún problema con eso Luego con el tiene aquí y tal Así que Pues perfecto Pues muchas 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 gracias José Y al resto Espero que os haya gustado Y pues nada No tengo mucho más que deciros Que si os ha gustado el vídeo Que le deis a like Que os suscribáis al canal Y que me sigáis en Facebook Y en Instagram Donde voy a subir ahora mismo En los dos sitios En una foto de este arbolazo De este arbolaco Cuando ya lo saqué De envoltorio Para que lo veáis a avanzar el vídeo Que subir en estos días Así que pues nada Espero que os guste Un abrazo para todos Y nos vemos en el próximo vídeo compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!